La Danza Espectáculo Y la vamos contando con cualquier ritmo Bueno, a pesar de los beneficios de condición física Que va aumentando y va mejorando su condición física Son los beneficios a través del trabajo en conjunto Y se van uniendo ellos Y han sacado adelante bastantes cosas Sobre todo problemas sociales que tiene la Jumente de Bien Dí Tienen mucho talento Son chicos comprometidos Que les encanta la danza Yo espero aportar lo mejor que pueda Para ellos, lo que logremos Salir adelante, mostrar nuestras coreografías Innovar Hay hartas competencias que se van a dar este año Donde el objetivo de nosotros es obviamente Impactar con nuestras propuestas y ganar Lograr los mejores resultados Por rompiendo esquemas y por parer las casas Que es donde pertenece el grupo Bueno, el Centro Cultural no es mucho lo que Llevamos aquí Antes ensayábamos en la calle Y nos ha servido demasiado Aparte por el espejo que tiene Y es amplio para poder desarrollar El de cambiar desde practicar en una plaza Practicar en una sala ensayo Nos ayuda un montón Tener un piso apropiado Tener las barras para practicar lo que es técnica Eso nos ayuda mucho Vamos creciendo de a poco Y creo que a medida del tiempo Nos hemos superado un montón Así que tenemos muchas proyecciones a futuro Y creo que sí Que vamos por más Podemos Desde que hemos estado Desde bailando San Ramón Pasamos otro día a bailar Acá a Padre A la calle Después pasamos a bailar acá En el supermercado Y los recursos han sido Bastante difíciles de conseguir Pero la verdad los jóvenes son motivantes Y eso es lo que a uno como profesor Lo motiva más a seguir En la compañía de San Ramón En el supermercado